Recuerdo aquella noche Que tomaste mi mano Y besaste mis labios Con locura y pasión Me sentí en otro mundo Percibí algo profundo Dentro de mi corazón Desperté a la mañana Recordando tu sonrisa Perfumeo la brisa Me haces creer ser Ahora no puedo evitarlo Tengo una necesidad De rozarlos lentamente Y amarlos nuevamente Como ayer Sobre dosis de amor Ya no me puedo calmar Es algo sin igual Que de mi cuerpo se adueñó Sobre dosis de amor Que arrasa con mi vida Y besada la ansiedad De amarlos De amarlos Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Y ya no me puedo Yo no me puedo ¿Qué es la palabra? Yo no me puedo